O es simplemente anecdótico, digo, porque vos estás ganando, estás siendo mejor que tu rival y te vas discutiendo, digo, discutir y marcarte cosas es normal, ¿no? Pero este nivel de discusión, este no es normal, ¿no? Es decir, no se ve tan... Erick le hizo la consulta y Erland dijo que por una marca. Por una marca. Por una marca, pues. Pero este nivel, digo, de discusión no es normal entre compañeros jugadores, al menos no lo vemos seguido. Hay una jugada en la que Amoroso como que reacciona, estando con la pelota, y en vez de ir al frente se da la vuelta y va atrás, danza atrás la pelota. Y ahí veíamos un gesto de cierta molestia en el seguramente Pedro también que va por ese sector a veces, digo, porque se mueve por todo el frente de ataque. Lo presiona con algo a Juan Amoroso, ¿no? Y él como que se cansa un poquito. No, las discusiones son normales, pero dentro del vestuario, ¿no? Pero bien por Copito, porque llega Copito ahí justo para enfriar un poquito el tema, también, a ver si vemos la acción. El Pedro Azogu ha intentado lo calmar y ahí está el Copito. Claro, lo que pasa es que esta se ha dado dentro de la cancha, con las cámaras y todos los demás, se hace mucho escándalo cuando esto es normal en el camarín, ¿no? Sí, es normal y no afecta si estás ganando. No afecta. No, no, no afecta porque siempre hay y siempre va a haber, eso es muy difícil, no solamente en los partidos, sino también en los entrenamientos, uno se discute con el compañero, pero la discusión nunca tiene que pasar al insulto, ni a la agresión, ni verbal, ni física, ahí es complicado, ¿no? Entonces no sé qué habrá pasado ahí, pero las discusiones entre compañeros van a existir siempre. No sé qué habrá pasado ahí.